El mismo Jennifer, en este caso, esta mañana al menos, se llevó adelante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía tras un hecho bastante grave realmente que fue denunciado en su momento por el Intendente de Trinidad, en este caso el señor Isaac Aguilar. Estamos hablando de un municipio en el departamento de Itapúa, donde precisamente, ¿qué acontecía en relación a este hecho? Él decía que el municipio buscaba la transferencia de unos 9.500 millones de guaraníes bajo la Ley 6145, que es básicamente la del aporte a municipios por los monumentos históricos de las misiones jesuitas. En este caso, el municipio debía de recibir por parte del Ministerio de Hacienda esta suma de dinero, 9.500 millones de guaraníes. Sin embargo, unos funcionarios públicos, en este caso, aprovecharon esta oportunidad como para intentar coimear, supuestamente, al Intendente Isaac Aguilar. En este sentido, ¿qué le dijeron al Intendente estos funcionarios? Que para cobrar esta suma de 9.500 millones de guaraníes, para que el municipio pueda recibir ese dinero por parte del Ministerio de Economía, de que supuestamente el municipio debía de aportar un 5% de este total, situación que evidentemente era totalmente irregular y que, bueno, una vez denunciado por parte del Intendente de este municipio, se le involucró al Ministerio Público para una acción de manera a poder identificar a los funcionarios que participaron en este intento de coima. Dos de ellos formaban parte del Ministerio de Economía, lo cual evidentemente resultó bastante grave y, en este sentido, propició una acción penal. Hay que tener en cuenta que los funcionarios que fueron, en este caso, imputados por tráfico de influencias, tráfico de influencias fueron Orlando Mesa García, Nelson Germán Ortiz, Gabriel Moisés Ortiz Jara, Mónica Auxiliadora Jara. Entonces, en relación a este tema, teniendo en cuenta precisamente este hecho que motivaba a una denuncia penal, fue que se llevó adelante entonces esta conferencia de prensa y escuchamos lo que decía entonces esta mañana respecto a estas medidas anticorrupción el Viceministro de Economía, Óscar Lovera. Para todos aquellos beneficiarios de transferencia no existe y no debe existir ningún pago relacionado a agilización, no existe ningún pago relacionado a apurar las transferencias que deban recibir o incluyendo a pagos a proveedores. Eso no va a ser tolerado. Vamos a perseguir este tipo de conductas y, en lo que corresponde a esta investigación, vamos a seguir colaborando con el Ministerio Público para poder determinar el alcance y todos los involucrados en este proceso. Cabe mencionar que precisamente este hecho, este intento de coima, de un cobro de una parte de ese dinero, fue lo que motivó precisamente a hablar de estas medidas anticorrupción. Y precisamente en este mismo sentido, el Viceministro de Administración Financiera comentaba ¿Cuáles serían esas medidas respecto a las transferencias que deba de realizar el Ministerio de Economía, en este caso, a los municipios o a otras instituciones? Escuchamos lo que decía en relación a estas medidas que evitarían que se den hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos. Las solicitudes de transferencias de recursos presentados ante la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía financiados con recursos de fuente 10, van a ser cancelados a más tardar con 8 días posteriores de su habilitación, de su ingreso. Estamos hablando de que si se presenta un lunes, a más tardar al siguiente lunes debe ser cancelada la transferencia a favor del beneficiario de esta transferencia. Nosotros, a partir de ahora, todos los viernes, vamos a publicar en la página web cómo van a ser las transferencias de la semana siguiente.